Padre, es la sangre que llevamos en nuestras venas y los ciertos rasgos es cara. Y no se quedan atrás, Javier Raúl Simión, Nicolás Rosales Esteban con esos saxos. ¡No sufras! ¡No llores! ¡Francisco Guaringa! ¡No se quedan atrás de los hijos Uriel y Yuri Guaringa! ¡Por la Piwi Mujillauro! ¡Así señor Jerónimo Estebio y señora Isaura Alberto! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amor se multiplica y no habrá barrera ni límite ni otros mundos que me impidan seguir amándote. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!